No es novedad que Paolo Guerrero sea muy querido en Brasil. Entre su paso por Corinthians y Flamengo, posee un campeonato carioca, un brasileirao, una recopa sudamericana y el mundial de clubes. Tal es su aceptación en el país hermano, que al llegar al Mengao rápidamente le hicieron una canción. Ahora que su nombre suena en el Inter de Porto Alegre, rápidamente crearon su melodía. El cantante Guillermo Alves compuso esta melodía cuyo coro dice Es la cara del gol, es un artillero y el nombre del hombre es Paolo Guerrero. Sea cual fuere su destino, el Depredador ya tiene el respeto de toda la hinchada brasileña.